Navidad lejos de casa ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! Algo me dice que os vais de viaje ¡Un viaje navideño! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión irá! ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Vamos a pasar las navidades con Yanko! ¡Maravilloso! ¡Salimos ya! ¡Pato! ¡Hola, Pato! ¡Veo que estás preparando tu equipaje! ¡Pato! ¡Pato! ¡Vamos a casa de Yanko! ¡No vas a llevar solo eso, ¿verdad? ¡Pato! 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 ¡Vamos! ¡Venga, Pato! ¡Date prisa! ¡Ya estamos todos! ¡Polo Sur! ¡Allá vamos! ¡Mirad! ¡Es precioso! ¡Bien! ¿Sí? ¡Se está muy bien ahí afuera! ¡Vaya! ¡Hola, Yanko! ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Yanko! ¡Ja! 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 ¿Allá podemos ir ahí? ¿Comida? ¡Ah, vaya! Me temo que a Pato no le gusta mucho el pescado crudo y congelado. Pero, Janko, ¿de qué es esa galleta? De pescado crudo y congelado. ¡Ha picado, Pocoyo! ¡Tira! ¡Tira fuerte! ¡Oh, vaya! Chicos, ha llegado un momento muy especial. ¡Vamos a decorar el árbol! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Correra! ¡Pato, vas ganando! ¡Enhorabuena! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es verdad, Pato! ¡Ese té huele fuerte, ¿no? ¿De qué es? ¡Mmm! Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien ¡Pato, venga! Reconoce que ha sido divertido Bueno, vale, no ha sido nada divertido Ya, tú querrías estar cantando villancicos, comiendo comida rica Pero tus amigos lo están pasando muy bien ¡Pato! ¡Esa es la actitud! En Navidad, lo único que importa es estar con la gente que quieres y pasarlo bien ¡Bravo por los amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡La este ! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ezad! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un invitado especial ¡Hola, Valentina! ¡Hola, pajarito! ¡Qué elegantes estáis! ¿Celebramos algo? ¡Ah, claro! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Ya tenéis todo listo, no? ¡Ah, entiendo! ¡Estáis esperando a Pocoyo! ¡Me pregunto dónde estará! ¡Hola! ¡Pero no corras tanto! ¡Mira lo que... ¡Pocoyo, cuidado! ¡Más, más, más, más! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Pero...! ¡No está! Bueno, sí... Solo tienes que mirar bien, pero... ¡Pero hacia atrás! Pues nada, le decimos a Eli que no hay adornos para el abeto y... ¡Eso nunca! Ya me parecía a mí... ¡Es una huella! ¡Es una huella! ¡Y es gigante! ¡Mira! ¡Sí! ¡Y desde que empiezan las huellas ya no hay adornos! ¡Su dueño ha debido recogerlos! ¡Tenemos que recuperarlos! ¡Aquí! 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 ¿Y a ti? ¡Sí! ¡Es un yeti! ¡Un yeti amistoso! ¡Luna, no! ¡Es mi amigo! Creo que le hace mucha ilusión que sea su amigo, Pocoyo Dice que se llama Yanko ¡Qué nombre tan original para un yeti! ¡Pocoyo! ¡Luna! ¡Ven, amigo! ¡Luna, no! Eli, Pato, no os asustéis Es que viene Pocoyo con... ¡Hola! ¡De verdad! A Pocoyo no le falta ningún trocito, ni uno pequeño ¡Yanko no es un monstruo! ¡No! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko! 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 ¡Yanko, ven! Me temo que Pato y Eli creen que eres demasiado grande para ser su amigo ¡Yanko, amigo! 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 más grande ¡Amigo! ¡Chonku, chonku! ¡Venos aquí! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por celebrar todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papinaje sobre hielo! ¡Te va a encantar! ¡Ah, maravilloso! ¡Vaya un artista del patinaje! ¡Ah, maravilloso! ¡Aguanta! ¡Aquí llegan refuerzos! ¡Ah, maravilloso! ¡Vaya! ¡Muñecos de nieve! ¡Qué buena idea! ¡Y Ellie va a hacer uno enorme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayyy! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Marciano Furioso necesita tu ayuda! ¡Acajite! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ayyy! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Marcianito! ¡Pobre marciano furioso! ¡Para un día que viene a jugar y se lleva un mal rato! ¡Nada que no arregle un chocolate caliente! 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 ¡Nada que no arregle un chocolate ¡No lo haré! ¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato, parece que alguien ha cerrado el grifo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sido eso? ¡Pato! ¡Pato, un poco más despacio, por favor! ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un paraguas! ¡Pero no llueve! ¡Suscríbete! ¡Así que has visto a Pato antes! ¡Suscríbete! 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 Parece que os estáis divirtiendo jugando al fútbol ¡Qué golazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¿También queréis jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¡Más divertido que el fútbol! Nina pregunta si os apetece probar su juego ¿Por qué no vas a buscarlo? Nina pregunta si podéis cuidar a Roberto hasta que vuelva ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena idea, Pato! ¡Roberto puede jugar de portero! ¡Roberto! ¡Tienes que parar el balón! ¿Estás bien? Parece una tostadora No es solo que parezca una tostadora ¡Es que es una tostadora! ¡Es una tostadora! ¡Vá, ¡ ¡Vá, ¡tenes! ¡Vá, ¡tenes! Roberto, ¿estás bien? Ahora eres una aspiradora ¡Que nos viene de maravilla para limpiar todas estas tostadas! ¡Valentina, pajarito! ¡Cuidado! ¡Pocoyo! ¡Has salvado a Valentina y a pajarito! ¡Muy bien! ¡Valentina, pajarito! ¡R-Roberto, ten cuidado! ¡Resulta que eres un gran bailarín! ¡Oh no! ¡Roberto está fuera de control! ¡Tenéis que pararlo! ¡Nina, rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina, os ha traído algo para que juguéis todos! ¡Qué divertido! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! No, Pocoyo, Lula no está bailando, se está rascando ¿Pero por qué? Ah, Nina, ¿sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¡Pocoyo! 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 Las pulgas están de fiesta Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho ¡Y se tiene que rascar! Las pulgas en el agua ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Masajes para todos! ¡Y además, las pulgas no paran de bailar! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Así que estáis jugando al tenis. ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! ¡Hola, Pato! ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¡Estás seguro, Pato! ¡Estás seguro, Pato! ¡Ja, Pato! ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? El balón no entró entre los palos. Pero bueno, ¿qué palos? ¡No! ¡Línea! ¡Eli ha pisado la línea! ¿Pero qué línea? ¡Pero qué línea! ¡Vamos, Pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Listos! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Se acabó el tiempo! ¡Pero qué absurdo es todo esto! ¡Y solo para marcar un punto! ¡Pero qué más da si alguien marca o no! ¡Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte! ¡Bueno! ¡Adiós, adiós! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Veo que estáis de picnic! ¡Y hay algo que huele muy bien! ¡Ah, cupcakes, Eli! ¡Seguro que te han dado mucho trabajo! ¡Tienen una pinta fantástica! ¡Buen trabajo! ¡Ah, vaya, Eli! ¡Con lo que habías trabajado! ¡Hoy nos quedamos sin cupcakes! ¡Qué pena! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! ¡Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran! ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! ¡Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo, la piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! ¡Ah, ya veo! ¡Váis a volver a viajar atrás en el tiempo! ¡Y a repetir! ¡Pero, ¿dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! ¡Pero parece que Eli no está preparando cupcakes! ¡No habéis dejado! 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 ¡Pues yo diría que estamos en la prehistoria! ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Por lo menos estáis de vuelta en el presente! ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Qué mala suerte, chicos! ¡Llegáis un poco tarde! ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Sólo para vosotros! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, chicas! ¡Qué hacéis! ¡Sólo para vosotros! ¡Qué hacéis! ¡Sólo para vosotros! ¡Gracias! ¡Eli, Nina, no os pongáis así! Seguro que tiene que haber algún paso de baile que os guste a las dos. ¡Guau! ¡Eso es bailar! ¡Veamos quién más quiere ver esos movimientos tan chulos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Mola! ¡Ahora sí que sois una banda de rock! ¡Venga! ¡Una foto del grupo! ¿Quién es el líder? ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! ¡Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto! ¡Y Nina también colabora! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡La noche del gran concierto lleno total! ¡Gracias! 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 Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Gracias! ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es Rock'n'Roll! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. ¡Hola, Nina! ¿Y tu disfraz? ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¿Ves? Una momia terrorífica. Un hombre lobo. Y un pirata fantasma. ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? Muy bien. ¡Vamos a escucharlo! Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy, muy oscuro. Y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes. ¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla, un barco fantasma. El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl. Y convirtió todas las chuches... ¡En chuches fantasma! Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? Pocoyo, ¿quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena se convertía en el terrible, temible e insoportable... ¡Niñolobo! ¡Niñolobo! El niño lobo solo quiere jugar con el palo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eli! ¿Quieres intentarlo tú? Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía ¡Hicieron todos una fiesta de baile zombi! Pues a Nina no le da ningún miedo. ¡Uy! ¿Quién será? Truco o trato ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Hola a todos! ¿Váis a algún sitio? ¡Así que vais al parque de atracciones! ¡Qué divertido! ¡Pues tendréis que esperar al próximo autobús! ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis Todavía queda otro ¡Aquí viene! Vaya Ese era el último autobús ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones Pero... ¡A lo mejor si os ocurre algo igual de divertido! ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Y ahora qué, Pocoyo! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Gracias! ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! ¡Gracias! ¡Roberto! ¿Puedes ayudar a Pato? ¡Ajá! ¡Tenid cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Ajá! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación, habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Hola, Pato. Estás muy elegante. ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo. Eres cartero espacial. ¡Apasionante! ¡Y tienes un ayudante! ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al Marciano Verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Despegamos! Según la dirección, el Marciano Verde debería estar por aquí. Sí, sí. ¡Aquí es! Pato, yo creo que no es él. ¡Ah, ya! Dice que el Marciano Verde se ha mudado y que ya no vive aquí. Pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el Marciano Verde debería vivir aquí. ¡Mmm, me temo que esta dirección está mal! ¡Pero no te preocupes! ¡Los Tori-Dori saben dónde están! Parece que en este planeta no hay nadie. ¡Ah, lo siento, señor Balón! Dice que el Marciano Verde tampoco está aquí. ¡Pero que esta es su nueva dirección! ¡El Marciano Verde por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! ¡El Bamús se ha quedado sin combustible! ¡No! ¡No! ¡Aléjata! ¡Tací la campana! ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenido! ¡Buen trabajo! Pero claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! ¡Hurra por Pajarito! Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño extraterrestre furioso. ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad, papá y bebé extraterrestre abrían juntos los regalos. Pero justo después, papá extraterrestre desaparecía porque tenía que participar en una misión secreta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos sol. Hasta que unas navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre Furioso! ¡No irás a liarla, ¿no? ¿El día de Navidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Tu regalo, Pato! ¡Toma, para ti! 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 ¡Pato, para ti! ¡Pato, para ti! ¡Toma, para ti! ¡Toma, para ti! ¡Toma, para ti! ¡Toma, para ti! ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Yocatá! ¡Por allí! ¡Muy bien, Eli! A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Pero! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Pero! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! ¡Bueno, Eli! ¡Nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos! Aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? ¡Eli tiene razón, Pocoyo! ¡El Marciano Furioso ha secuestrado a Daisy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Has perdido! Sí, este trofeo es muy bonito. ¡Pero no olvides tu misión! ¡Oh, oh! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Pocoyo! ¡A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... ¡Pocoyo! ¡Esa nana es horrible! ¡A lo mejor, deberías buscar ayuda! ¡Pocoyo! 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 ¡Mucho cuidado! Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. ¡Ah! Hoy Pocoyo quiere construir. No hay nada más divertido que construir una torre bien alta. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Bueno, derribarla es mucho más divertido. Un día perfecto para invitar a jugar a un amigo. ¡Eli! ¡Eso es, Pocoyo! ¡Eli viene a jugar contigo! ¿Pateas y trompeteas? ¡Ja, ja! ¡Imitas a Eli! Oye, ¿y qué tal si limpias un poco antes de que llegue? No te entusiasma limpiar, ¿verdad? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Una escoba! ¡Sí, es una escoba! ¡No es emocionante! ¡Oh! Por lo visto, a Pocoyo le gusta la escoba. ¿Sabes cómo se usa Pocoyo? Bueno, no es exactamente para eso, pero también es divertido. ¿Sabéis qué cree Pocoyo que es la escoba? ¡Un caballo! ¡Es un caballo! ¡Eso es! Pocoyo finge que la escoba es un caballo. ¡Sí! ¡Pocoyo, el vaquero! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Pero no es eso lo que yo! ¡Oh! ¡Ahora juegas al hockey sobre hielo! ¡Y la escoba es tu palo de hockey! ¡Me encanta el hockey sobre hielo! ¡Pocoyo va a lanzar y... ¡Gol! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Espectacular, Pocoyo! ¡Pero! ¡Pocoyo! ¡Sí! Y ahora, ¿alguno de vosotros se imagina que cree Pocoyo que es la escoba? ¡Guitada! ¡La guitarra! ¡Guau! ¡Eres toda una revelación! ¡Cuando improvisaste y diste todas esas vueltas! ¡Qué ritmo! ¡Qué derroche! ¡Espectacular, Pocoyo! ¡Esto es muy extraño! ¡Se supone que las escobas sirven para barrer! ¡Ah! ¡Eso me recuerda... ¿Qué era lo que estábamos haciendo? ¡Ahora sí lo recuerdo! ¡Alguien venía a jugar con nosotros! ¿Sabéis quién viene a jugar con Pocoyo? ¡Eli! ¡Eli viene a jugar! ¡Eli! ¡Exacto! ¡Eli llegará en cualquier momento! ¡Tenemos que limpiar este desorden! ¡Y rápido! ¡Vamos! Dije que tenemos que limpiar antes de que llegue Eli. ¡Calma, calma, Pocoyo! ¡Piensa un poco! ¡Lo siento, Pocoyo! ¡Pero no hay tiempo para... ¡Ah! ¡Ya velo! Pocoyo ha puesto a su caballo... ...su palo de hockey... ...y a su guitarra eléctrica a limpiar. ¡Es una idea brillante! ¡Bravo por Pocoyo! Cuando te diviertes hasta limpiar es un juego, ¿eh, Pocoyo? ¡Eli! ¡Justo a tiempo para la visita de Eli! ¡Ay! ¡Realmente ha sido un buen día para Pocoyo! ¡Con un poco de imaginación, hasta limpiar es divertido! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puede ser eso? Yo diría que es una sombra. ¡Pocoyo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Parece que te sigue, Pocoyo! ¿Qué te está haciendo Sombra, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué le hace Sombra? ¡Una nube! Sí, es una pequeña nube. Me pregunto de dónde ha salido. ¡Aquí está Pato! Tal vez pueda ayudarnos. Si, es una pequeña nube. Gracias por ver el video. ¿Ya no te ríes, Pato? A Pato no le gusta nada la nube. ¡No! ¡Nube! La nubecita está llorando. ¡No llores, nube! No sé. Igual me equivoco, pero todo es posible. Quizás la nube también tiene su corazoncito. ¿Qué se puede hacer, Pocoyo? ¿Tienes una idea? ¿Cuál? ¡Nube! ¡Nube! Ya, ya veo. ¿Quieres hablar con la nube? ¿Por qué no? Es una buena idea. No tengo claro que la nube pueda escucharte, pero... ¡Guita! ¡Qué buena idea, Pocoyo! Si gritamos todos a la vez, la pequeña nube nos oye, seguro. ¡Nube! 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 ¡Funciona! La pequeña nube te ha cogido cariño, Pocoyo. Es posible que... Sí, sí, claro. Creo que esta pequeña nube necesita un amigo. ¡Amigas! ¡Nube! ¡También va por ti, Pato! ¡También va por ti, Pato! ¡También va por ti, Pato! ¡Ahí está Lula! ¡Y Eli! ¡Mira, Eli! Pocoyo y Pato tienen un nuevo amigo. ¡También va por ti, Pato! ¡Ya lo decía yo! ¡Nada ilumina tanto un día como hacer un nuevo amigo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Mirad! Pocoyo, Pato y Eli están construyendo una torre y lo hacen por turnos ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Cuidado que se cae! ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora le toca a Pato Pocoyo tuvo su turno Pato tuvo su turno ¿A quién le toca ahora? ¿Por qué no le decís a Pocoyo de quién es el turno? ¡Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso fue todo un estornudo, ¿verdad? Bien, habrá que construir la torre de nuevo ¡Buen trabajo, Pato! ¡Ahora le toca a Eli! ¡Oh! ¡Adiós! 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 En fin... Intentémoslo de nuevo ¡Allá vamos! ¡Fatón! ¡Pato! ¡Pachito! ¿Dónde estará Pato? ¿Puedes verlo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien por ti, Pocoyo! ¡Allá vamos! ¡Ánimo, Pato! ¡Paaah! ¡Oh, Paaah! ¡Aaaah! ¡Ooooh! ¡Pachito! ¡Oh, oh, vaya! Pobre Pato... ¿Estará bien? Tranquilízate, Pato. No es para tanto. Verás, Pato, Eli no estornuda para fastidiarte. La gente y las elefantas rosas no pueden evitar estornudar. Sencillamente algunas veces pasa. Creo que Pocoyo pretende ayudar. Es muy amable por tu parte, Pocoyo. Me temo que Eli está resfriada. Tal vez Eli no quiera jugar. Bueno, pensemos. Cuando uno no se encuentra bien, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Alguien sabe decirle a Pocoyo dónde tiene que ir Eli para estar mejor? ¡A la cama! ¡A la cama, Eli! ¡Eso es! Eli debería estar en la cama. Cuando uno está resfriado, tiene que descansar. Muy bien. Seguro que si duerme un poco, Eli se sentirá mejor. Ahora ya pueden construir una gran torre sin peligro de estornudos. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me lo temía! Eli ha contagiado a Pato su resfriado. ¡Cuidado! Son cosas que pasan. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. Tesoro. ¡Tesoro! 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 ¡Sorprendente! ¡Prendente! ¡Parece... es una cerradura, Pocoyo! ¡Tesoro! ¡Prueba la llave! Bueno, no es exactamente un tesoro, pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Lave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Lave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Mira! ¡Otra cerradura! No sabía que aquí había un sótano. ¡Tesoro! 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 ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, palo! ¡Tesoro! ¡Tesoro, palo! ¡Guau! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos, mete la llave! Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy Este es el mejor tesoro de todos Con llaves que abren puertas Mundos por explorar Y muchos amigos con los que divertirnos ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!